La Universidad Autónoma del Estado de México reconoce y reafirma el compromiso que como institución formadora tiene de brindar profesionales comprometidos y conscientes que aporten soluciones eficaces para las necesidades del país. Así lo aseveró el rector Carlos Eduardo Barrera Díaz al encabezar la ceremonia de entrega de cartas de pasante de la generación 2016-2021 de la Facultad de Química. En el aula magna licenciado Adolfo López Mateos del edificio de rectoría, Barrera Díaz expresó a los 45 egresados de las licenciaturas en Ingeniería Química, Ingeniería Petroquímica y Química en Alimentos, que ante un país con grandes contrastes como México, tienen el compromiso de proponer alternativas que con innovación hagan posible la consolidación de una mejor nación. Acompañado de la secretaria de docencia de la UAM, Yolanda Ballesteros Sentíez, el rector conminó a los egresados a demostrar la calidad de la formación académica que tuvieron en la máxima casa de estudios mexiquense. Hoy los reconocemos y reafirmamos el compromiso que como institución formadora tenemos de brindar profesionales comprometidos y conscientes que aporten soluciones eficaces para las necesidades de nuestro Estado y nuestro país. Tienen el gran compromiso de ser químicos en alimentos, ingenieros, ingenieros químicos e ingenieros petroquímicos comprometidos. Caminen con la satisfacción de haber concluido sus estudios en una de las mejores instituciones de educación superior del país y sepan que sus éxitos en el futuro serán éxitos también de esta universidad. En tanto, la agresada en ingeniería petroquímica Yesenia Quijón Fuentes, en representación de la generación 2016-2021, expresó que como universitarios y egresados llevarán con cariño los años que estuvieron dentro de las aulas de la UAM, en donde se forjaron para ser profesionistas con valores y actitud de servicio a la sociedad. Sin duda alguna, fueron tiempos difíciles para todos nosotros, donde aprendimos a vivir con una pandemia de por medio. Las clases presenciales, las salidas con amigos, las tardes de estudio debajo de la cafetería, los viajes en el potrobús, las prácticas de laboratorio. Se cambiaron por clases en línea, por ver a tus amigos a través de una pantalla, por el sinfín de veces que nos fallaba el micrófono cuando el profesor nos hacía una pregunta. Y a pesar de las circunstancias que atravesamos, aquí estamos, siendo graduados de la Facultad de Química, misma institución que nos deja un crecimiento no solo profesional, sino personal. En su oportunidad al director de la Facultad de Química de la UAM, Víctor Varela Guerrero, reconoció el esfuerzo y resiliencia de los estudiantes que, pese a las adversidades que impuso la pandemia de COVID-19, concluyeron sus estudios de nivel licenciatura.